Ok, quiero mandarle un saludo muy especial por un buen amigo, Dominic Domínguez que está cumpliendo años Ale, vas a correr de compadre de parte del grupo El Gallo Fino ¡Sónale, compradice! Yo le debo mi vida a mis padres a un gran hombre y una gran mujer que por mí han dado todo en la vida sin reprochar mi forma de ser estoy agradecido con ellos y no sé cómo les pagaré Los consejos, regaños y halagos yo lo sé que fueron por mi bien para caminar por buen camino saben que yo no tropezaré porque he tenido buenos maestros son mis padres que siempre me ven He llorado, ellos me han levantado son mi fuerza y mi guía también mi soporte, mi motor de vida mis amores y todo mi ser yo los quiero, respeto y admiro que Dios me los conserve muy bien les diré el nombre de mis padres y el de mi madre también ellos son Daniel Eloisa por ellos yo doy la vida también yo no quiero que pasen los años porque siempre los quiero tener me mataron a un hermano aún me duele en el corazón me quitaron parte de mi vida yo no sé si les dé el perdón Costa y Luisa se encuentran en el cielo hermanito, ¿dónde te alcanzo yo? mi nombre es Dominique Domínguez soy nacido allá en Irlandejas saludo Ciudad Juárez, Chihuahua y hasta el rancho de la Tinaja y a todos mis familiares sangre pura que nunca se raja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!